Estimado Frisardi, estoy muerto de frío, así que paren de tiritar por favor, estoy congelado. El termómetro, escuche este datito, el termómetro esta mañana en mi casa marcaba 3 grados bajo cero, 3 grados bajo cero. Ya no sabía que ponerme arriba de la cama, mi viejita anoche a las 12 y media puso hasta el mantel de bule, floreadito, el que estaba arriba de la cama. Yo dormí con el piloto puesto quizás, mire el frío que hacía allá en la zona. Por favor. Bueno amigo querido, ayer a la tarde, a propósito del frío, armé todas mis reuniones en el calefaccionado y típico novecento, abajo de la Merian, volvió el pichi, así que volvió el fiado para mí. Si no está él, los mozos no me habilitan, me habilitan un crédito muy bajo. ¿Qué garpa eso? El pichi. ¿Quién es el pichi, el lagarto? Debe ser el dueño, supongo yo, del hotel, no tengo ni idea. Qué manguero, decirle que no. Así que ahí me encontré con mis informantes, el primero que llegó venía de morteros, todavía tenía las serpentinas colgadas de las orejas y de los festejos, parece que fue muy grande el batacazo que hizo entrar en shock a los rivales. El funcionario provincial que viajó para allá fue el vicegobernador, que parece tener una sintonía fina con el intendente electo y quien a su vez tiene sintonía con todos, todo ese elenco, es el legendario zurdo Montoya que también estuvo en los festejos. Donde parece que esperan definiciones, según lo que me comentaban allí mis parroquianos amigos, es por el lado de Avilés, que no veo motivos por los que se haga rogar el muchacho después de todo lo que ha ligado, pero parece que está en su naturaleza, el muchacho se hace rogar. Voy a esperar unos días y le puedo traer un archivito mío de hace unos seis años, donde yo le traje un material que habla algunas cositas del buscado candidato. Bueno, tengo idea de lo que me está hablando, pero va. Guisardi, como anduvo Parque Norte, le pregunto... Ah, como anduvo... Ponga signos ahí de pregunta. Como anduvo Parque Norte, le pregunto a mi amigo Radical, que cayó a la ronda de café, mirando para el mismo lado que el parque, es decir, para el lado del tuje, para el norte. Finalmente se llegó a lo mismo, dice mi amigo, para el mismo lado en el que llegaron. Se aprobó una ampliación del frente cuyo límite será mi ley, es decir, que puede ser Schiaretti. Entonces, ¿para qué tanto lío, para qué tanta puteada al gringo, si antes o después de las elecciones va a terminar siendo un gran hermano? Es decir, se reunieron en Parque Norte para terminar diciendo que el único límite es mi ley, es decir, que todo puede ser. Claro, ¿por qué es Parque Norte al final? Sí, claro. Fue ayer. Ah, y terminaron haciendo un documento que dice que todo eso puede ser. Ah, te voy a ver, tienes razón. Bueno, recién llega de Buenos Aires mi amigo el francés, recién llega de Buenos Aires mi amigo el francés, Gopin Tomuer, fanático de Boca, que tiene palco inclusive en Boca, y se quedó unos días porque tiene un fatito allá y siempre lo saca a pastorear un poquitito, así que llegó anoche, después del partido. Bueno, al margen de eso me cuenta que después del partido con Lanús, dice Gopin, un grupo bastante grande de Boca, pedía y a los gritos a Vegetti, miren el cantito que decían, queremos un Palermo, Vegetti es Palermo, queremos un Palermo, Vegetti es Palermo. Mirá vos, ¿piden a Vegetti, los de Boca? Bueno, no sabía yo, pero no, muy bien el corresponsal, muy bien. Muy bien, Gopin. Hay un parecido entre Palermo y Vegetti. Ese es, grandote, buen cabeceador, animal de área como era Martín. Exactamente. Hay un parecido, sí. ¿Y le habrán hecho alguna oferta a Belgrano? La verdad. Bueno, pero tiene contrato acá. Sí, sí, tiene contrato acá. Ayer escuché que le preguntaba a su periodista deportivo por el clásico belgrano a Instituto en el Kempes. Le voy a contar una historia completa, porque su periodista no le cuenta las historias, no sé si le oculta la información a usted, no sé lo que hace, pero el tema fue así. Parte de la comisión fue y le dijo al presidente, escúcheme, presidente, tenemos que jugar de local, porque nosotros necesitamos meter la presión en nuestra cancha, que necesitamos los puntos, tenemos que jugar de local, decretamos el día del club y hacemos unos pesitos. El presidente los miró, le dijo, muchachos, escúcheme una cosita. Con talleres me pidieron lo mismo, exactamente lo mismo, y perdimos en la cancha y también en la boletería. No me rompan los pirotines. Todos al Kempes. Allá hemos ganado un montón de guita y no me hablen, volvés, si perdemos, ganamos, acuérdense que en el Kempe le ganamos a Junso, el Boy y a Vele. Así que juguemos en el Kempe, en una de esas nos va bien, ganamos guita seguro, y en una de esas quién sabe si no damos el bata a casa. ¿Vos sabías esto? No. ¿Es decir, se juega en el Kempe, entonces? Sí, aparentemente sí, pero no sabía. Aparentemente sí. ¿Y de dónde sacará la charla esa, gracias? A saber. Escuche, lo último que tengo de instituto, es una pregunta muy grande. ¿Quién lo sentó en el banco anoche a Carranza? ¿El técnico o la dirigencia? Se la dejó picando, como decía mi amigo El Piojo. Anoche, en medio del temporal polar, Magui Olave y su equipo de percusión estaban grabando sus nuevos temas. Estaban haciendo la base de los nuevos temas en el estudio Pira. Anoche con frío y todo, estaba grabando Magui. Y tengo la foto del año. La pareja deportiva del año. Esperemos hoy, esta noche, ver la continuidad. Digo yo, una de esas. Miren, esta noche por qué? Ah, juega Belgrano esta noche. A la tarde, claro. Ah, esta tarde, claro. No, pero por qué va a haber la continuidad y no sé de qué se trata. Miren qué 9 y qué 10. Este último está un poco pasadito, pero el 9 está bien, dice. El 9 está listo para entrar. Mira, el Chiqui Tapia y el Luifa en el Estadio Maradona. Ah, mirá vos. El Luifa, mirá, ha jugado al fútbol. El Luifa parece como si estuviera jugando. Está para jugar, eh. Mirá vos muy bien. Muy bien el Luifa, eh. Sí. Muy bien. Y ese no es, este... Sorín. Es Sorín, claro. Mirá, Sorín está bien también, ¿no? Es Sorín, está bárbaro, sí. Mirá. Y mirá que el Chiqui. El Chiqui está... El Chiqui. Gordillo, ¿no? Está gordillo, sí. Dicen que juega bien. Sí, el hijo... Que el hijo juega bárbaro. El hijo juega muy bien. Muy bien. Bueno, ¿qué dice acá? El Chiqui y el Luifa en el Estadio Maradona. Escuche, el Luifa tuvo un raid muy importante con motivo de la presencia de los capos de la FIFA en la Argentina por el tema del Sub-20. Además de estar con el Chiqui, de reunido con el Chiqui y de realizar algunas cuestiones lúdicas, se reunió también con Infantino. Vio que estuvo dando vuelta la foto del Luifa con Infantino entregándole la remera de Belgrano, la camiseta de Belgrano. Pero estuvo ahí reunido. Vamos a ver si hoy, cuando juegue Belgrano, hay alguna novedad. ¿Y qué novedad va a haber? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué juega? ¿Qué le va a decir al Luifa? Inclíname la cancha. ¿Qué le va a decir? ¿Le va a mandar al árbitro que cabece? Claro. Bueno, listo. Terminó el asesor. Muchas gracias, amigo asesor. Gracias. Hasta luego. Mándele saludos a su corresponsal, todos esos nombres. Trajo info, trajo info. Trajo información.